¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo No hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más, así es tu amor de medio tiempo Y aunque te extrañe de momento algunas coches, disimulo dejando en otro amor La pasión que solo a ti quisiera dar, de veras yo me siento mal Solo una cosa te diré, que siento poco me hace bien, pero ese amor de medio tiempo Cuando abrí puertas llamas tú, como que en mí prende una luz, es por tu amor a medio tiempo Solo es tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, te falta el dolor Y aunque te extrañe algunas noches, no me queda otro remedio Que desahogar esta pasión en otro amor que me provoque, porque siempre no te tengo Solo es tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, te falta el dolor Y cuando se acabe la aventura y la emoción, no quiero que llores, recuerda que siempre seré Tu falta el dolor, solo es tu amor, amor a medio tiempo, soy feliz, te falta el dolor Yo te extrañe el dolor, solo y me encanta la luz, no quiero que llores, por tu amor a medio yuda Pero bueno, yo nos doy un amor, amor a medio tiempo, soy feliz, te amozy, te falta el dolor y teifieras Yo me lloro,ingo a medio tiempo, soy feliz, te falta el dolor, el dolor y te meta la luz, por tu amor a medio tiempo, soy feliz, te falta el dolor ando Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, depart and over You're part and over, I'm going to be So let me tell you, honey, baby That I will love you forever But remember only the way you need Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, depart and over Fuerza de cara te dicen ¿Por qué? Fuerza de cara te llaman Porque donde quieres estar Siempre te tiran pa' aquí Y te jalan pa' allá Lo tuyo es una tragedia No me lo puedes negar Yo no sé lo que te pasa Tú no quieres trabajar Porque pareces un carro viejo Que nadie quiere montar Aunque tengamos toro nuevo Ya tú no puedes caminar Fuerza de cara te dicen Fuerza de cara te llaman Porque donde quieres estar Y te tiran pa' aquí Y te jalan pa' allá Juega Fuerza de cara Donde quieres estar Porque un día una gira Fui que mucho estaba gozando Fuerza de cara me estaba velando Fuerza de cara Donde quieres estar Donde quieras que tú te metes Por eso siempre te tienen que botar Fuerza de cara Donde quieres estar Fuerza de cara Fuerza de cara Donde quieres estar Oye no sea fuerza de cara No sea fuerza de cara La rumba No vas a bailar Fuerza de cara Donde quieres estar Oye lo guau Pero que fíjate guau Pero que fíjate guau ¡Combote! Fuerza de cara Fuerza de cara Donde quieres estar Oye pero mira Ya que tú tienes Tanta fuerza Porque no arranca un bote Arranca un bote Fuerza de cara Donde quieres estar Eh pues sí Pues sí Pues sí Pues tibiri Pues tibiri Que tú te pareces a tibiri Fuerza de cara Donde quieres estar ¡Llegó! Si tú quieres que te den Con fuego, con fuego te voy a dar Si tú quieres que te den Con esto, con esto te voy a dar Si tú quieres que te den Con fuego, con fuego te voy a dar Si tú quieres que te den Con esto, con esto te voy a dar Si tu hombre te tiene abandonada Y te siente solita Yo te doy la alegría que te falta Si tú me invitas Subirás como en un elevador Hasta el último piso Y podrás liberar esa pasión Que has reprimido Si tú me invitas Súbete ahora en mi ola Súbete ahora No te limites Si gozas Súbete ahora Si tú quieres que te den Con fuego, con fuego te voy a dar Que si quieres que te den Con esto, con esto te voy a dar Mamá, si tú quieres que te den Con fuego, con fuego te voy a dar Con esto, con esto te doy Con esto, con esto te voy a dar Si hace tiempo que tú no te diviertes Si no sales de casa ¿De por qué quieres? Esta noche sería diferente Si tú me llamas Subirás como en un elevador Hasta el último piso Y podrás liberar esa pasión Que has reprimido Si te montas Súbete ahora en mi ola Súbete ahora Y no te limites Si gozas Súbete ahora Si tú quieres que te den Con fuego, con fuego te voy a dar Mamá, si tú quieres yo te doy Con esto, con esto te voy a dar Pide, pide que te den Con fuego, con fuego te voy a dar Y yo te doy, yo te doy Con esto, con esto te voy a dar Con lo que tú quieras Con lo que tú quieras Con fuego te voy a dar Con cariñito y sabrosura Mamá, oye Con fuego te voy a dar Con fuego te voy a dar Con fuego te voy a dar Porque yo te me pego Porque yo te me pego Por todo dame con fuego Y si el viejo se pega Andi dale con fuego Si nos pegamos los dos Déjeme con fuego Te dije que no juego Vamos a darte Y vamos a darte fuego Y si te sientes sola y estás triste Tú se lo llamas Yo también, tú oíste Porque esto, con esto te voy a dar Con fuego te voy a dar Sin pasión, sin pasión Sin pasión, sin pasión Y sin pasión Con fuego te voy a dar No tengo de caja Tú eres que vamos a darte Con fuego te voy a dar Con fuego, con fuego te voy a dar Con fuego te voy a dar Vente contigo, pa' goza mamá Con fuego te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Con fuego te voy a dar Vámonos Si hace tiempo que a ti no te da Con fuego te voy a dar Yo te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Con fuego te voy a dar Con mucho cariño mamá Con fuego te voy a dar Con fuego, con fuego te voy a dar Con fuego te voy a dar Vente Suena el tambo en semillán De la música africana Suena el tambo en semilla De la música africana Del irimo de la banda Se pone al instante a un pie Y cuando entran al morúa El público se emociona Porque el irimo se entona Porque el irimo se entona Al compás de la vacua Porque el irimo se entona Al compás de la vacua El irimo se entona Cuando escucha un tambo El irimo Tambo en semilla O va a gozo Tambo en semilla Guardo latino Desde la ciudad de Osaka DJ Y Tommy DJ Milton Gózalo Vendo los estudios 3, 2, 6 Osaka Vaya papi ¡Vaya papi! Pero venda y camina bien lejos Después yo te rezaré Irimo La fuente mía O va a gozo La fuente mía Mira la brujería que me echaste Yo a ti no te la acepté Irimo La fuente mía O va a gozo La fuente mía Porque el irimo me protege Cosa buena Para que no me llene a usted Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña de la ciudad O a la montaña del Oso Luego a la gira de un barecón O a la montaña del Oso O a la montaña del Oso O a la montaña del Oso Un verano en Nueva York 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 Rompiendo los cueros Y llegó Elizabeth Inman Oh, oh, oh Ya llegó La reina del timbal Rompiendo los cueros Ataca Elizabeth Ya llegó La reina del timbal Rompiendo los cueros Y se acabó